Hola chicos, vamos a descubrir nuevas cosas sobre la Luna, ¿de acuerdo? La Luna es el único satélite que tiene nuestro planeta, el planeta Tierra. La Luna no emite luz propia, pero nosotros vemos iluminada la Luna, vemos la Luna, porque refleja la luz que recibe del Sol. La Luna, igual que la Tierra, tiene dos movimientos. Movimiento de rotación sobre sí misma, sobre su eje, y dura 28 días. Movimiento de traslación también dura 28 días, y es sobre la Tierra. Esos 28 días se conocen como mes lunar. Debido a que la rotación y la traslación de la Tierra dura el mismo tiempo, desde la Tierra siempre vemos la mitad de la Luna, y la otra mitad siempre nos queda oculta. Es decir, hay una parte de la Luna que nosotros no llegamos a conocer. ¿Cuáles serán las cuatro fases de la Luna? Luna nueva. Luna está entre el Sol y la Tierra. No vemos nada. Cuarto creciente, con forma de D. La Luna se situa de forma, que desde la Tierra solo se ve una mitad. Luna llena. La Luna está en el lado contrario del Sol. Vemos por completo la Luna. Cuarto menguante, con forma de D. La Luna disminuye. Volvemos a ver solo media cara. Los movimientos los tenemos aquí. ¿Ves cómo se mueve la Luna? Luna nueva. Aparece sin iluminar. Cuarto creciente, con forma de D. Aparece la mano derecha. La mano derecha, la parte derecha, perdona. Luna nueva. Perdón, luna llena. La vemos completamente iluminada por el Sol. Le llega a todos los rayos del Sol. Cuarto menguante. Empezamos a perder forma de visión de la Luna. Y así podemos estar viendo cómo se mueve la Luna y cómo se ve más o se ve menos, según cómo refleje la luz del Sol. Repasamos. La Luna tiene movimiento de rotación sobre sí misma, sobre su eje, 28 días, y movimiento de traslación alrededor de la Tierra, 28 días también. Es el mes lunar y tiene cuatro fases. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. ¡Hasta pronto! Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto creciente, luna llena y cuarto creciente.